Ver estos documentales, oir estos paneles de discusión, nos hace estar un poquito más cerca a la realidad y concientizarnos un poquito sobre lo que está pasando y de pronto encontrar una manera de cómo ayudar, así sea en la ciudad, con pequeñas cosas. Las personas que venimos a estas proyecciones replicamos lo que vemos aquí con nuestros parientes, con nuestro círculo de amistades y también se hace una gran labor. Ese tipo de espacio sí genera conciencia porque muestra el gran recurso de información que tenemos del país en referencia a gestión ambiental. Ver todas las muestras que hay, siento que hay como varios documentales súper interesantes, como muy bien elaborados y de temáticas que a veces son difíciles de acercar, como, no sé, acercarnos a los océanos, acercarnos a los bosques, entonces pues por eso estoy acá. Nunca podemos tener contacto con esas especies y al momento de ver estas películas, pues nos damos cuenta de lo que realmente está pasando. Este Festival Internacional de Cine es una de las primeras entradas para mucha, mucha gente y hacer conciencia, pero de la conciencia que genera el cine y que genera la narrativa y la poesía y también las imágenes, tendremos que pasar a la acción. Sí considero que el cine es un gran factor y un muy buen canal de comunicación para que la gente aprenda de toda la parte social ambiental del país. Y al ver esto, pues genera como una expectativa en la gente de ver cómo uno puede colaborar o qué acciones puede generar para ayudar un poco más al planeta. Pues a mí me interesan mucho todos los temas ambientales y espero poder, uno, conocer y tener en mi mente referentes de personas que estén involucradas en temas de sostenibilidad, que quieran cuidar el planeta, porque eso inspira y pues digamos que yo quiero seguir también esa línea de conservación, entonces pues por eso también estoy aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.